Noviembre 16 Vivir nuestra doctrina Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad, seriedad Tito 2.7 Lectura adicional recomendada Tito 1 Cuando enseñemos a otros, debemos estar dispuestos a que nos enseñen Dado que, si no estamos abiertos a aprender para que otros se beneficien de nuestra enseñanza Nunca seremos capaces de llevar a cabo nuestra tarea ¿A qué? Pues a quien Dios ha complacido poner como maestro en su casa Debe estar dispuesto a su vez a recibir doctrina y buena instrucción Debemos escuchar cuando otros quieran dar consejo Y debemos estar dispuestos a recibir información Así, en pocas palabras, tenemos el significado de lo que Pablo quiere decir Esto es, que quienes reciben el llamamiento de predicar la palabra de Dios Deben tener cuidado de no ser obstinados Si no mostrarse abiertos a recibir enseñanza Ser humildes y mansos de espíritu No orgullosos, sino preocupados por edificar a otros No pensar que lo saben todo, sino tener un deseo de aprendizaje constante Y ser delicados en su conducta No debe ser como esas personas artaneras y obstinadas Puesto que suele ser motivo de cisma Esto es, perturban a la iglesia de Dios y la dividen en sectas La aplicación de este texto no se limita a los ministros Puesto que al exhortarlos a evitar la intemperancia La codicia y el orgullo Y a ser corteses Justos, sobrios y castos Pablo espera que, por medio de su buen ejemplo Todos los cristianos se comportan de tal manera que la sobriedad La justicia, la santidad, la modestia y todas las virtudes que menciona Sean habituales entre ellos Si queremos ser hijos de Dios Corretamos los errores que condena Pablo aquí Y procuremos abrazar las virtudes que recomienda Meditación Advertamos la forma en que Pablo conjuga las buenas obras y la doctrina en este texto Un cristiano Especialmente un dirigente crisiástico Que adolezca de deficiencias en alguna de estas áreas Puede ser extremadamente peligroso Las vidas de los dirigentes deben ser un patrón de buenas obras Para aquellos a quienes pastorea También deben procurar velar por la doctrina verdadera de la palabra de Dios Si se produce un error en alguno de estos aspectos Las consecuencias serán muy graves Ora por tus dirigentes Para que se mantengan firmes en todas estas cosas Noviembre 16 Si eres hijo de Dios Eres amado hoy Incluso si en tus relaciones humanas Estás completamente solo ¿Qué haces? ¿Hacia dónde corres? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿O cómo respondes cuando en este mundo caído eres abandonado? De alguna manera De alguna manera nos sucede a todos Siendo creados para vivir en comunión con Dios y con otros Nos encontramos a nosotros mismos abandonados y solos Dicha soledad nos hiere tan profundamente precisamente porque fuimos diseñados para ser seres sociales Fuimos creados para vivir en amor y paz con los demás Las palabras hirientes, los actos de leales, las calumnias y los momentos violentos Nunca deberían infectar y destruir la comunión para la que fuimos creados Pero inmediatamente después de que Adán y Eva de su madre dijeron a Dios La tensión y las acusaciones florecieron en su relación y posteriormente todo empeoró muy rápido Caín, el hijo de Adán Y Eva asesinó a su hermano en un arranque de celos Desde que el pecado infectó al mundo La maldad infecta nuestras relaciones Destruye la comunión que Dios diseñó para que viviéramos y deja a muchos de nosotros solos Esta soledad toma muchas formas Los amigos le dan la espalda a sus amigos El esposo y la esposa se divorcian Los vecinos se mudan Los trabajadores son despedidos Los hijos rechazan a sus padres Las iglesias se dividen Los problemas de la vida acaban una zanja entre nosotros Perdemos contacto con nuestros amigos y seres queridos La vejez nos deja solos La muerte nos separa de nuestros seres queridos Si, en algún punto de tu vida serás abandonado Pero es en esta experiencia de soledad Que debes recordar el Evangelio de Jesucristo Jesús capturó la belleza de esto en su propia vida cuando Al enfrentar la muerte le dijo a sus discípulos Miren que el Evangelio de Jesucristo Miren que la hora viene y ya está aquí Entre ustedes se irán dispersados Y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo Juan 16.32 Si, las personas en las circunstancias te dejan solo Aún así, es imposible que un hijo de Dios esté completamente solo Porque tenemos un Padre Celestial que siempre está con nosotros Y nunca nos abandonará No importa lo que suceda Recuérdate a ti mismo el día de hoy Así que, como hijo de Dios No importa cuántas personas se hayan alejado de tu vida La soledad es cosa del pasado Para profundizar y ser alentado, Salmo 94